La, 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 la Yo sé Que vas hablando mal de mí Que vas diciendo por ahí Ya no te tengo paciencia Yo sé a quién pretendes convencer De que no juego mi querer Que todo fue una tragedia Solo sé que con tu juego me temé Cedí tu juego y no gané Y me arropo la miseria Y ahora sé que vas hablando mal de mí Representando por ahí Una triste comedia Ay, quítate esas rifas Ay, quítate esa careta Ya no tienes corazón Ni encontrarás quien te quiera Solo sé que tendrás Que olvidarte Que olvidarte Quítate Cuántico es cobardes Yo sé que vas hablando mal de mí Que vas diciendo por ahí Que todo fue una comedia Solo sé que tendrás Que olvidarte Quítate Cuántico es cobardes Tú eres el primer reparto Tú eres el primer reparto Yo soy el protagonista De una triste comedia De amor Donde no veo con su risa Solo sé que tendrás Que olvidarte Quítate Quítate Cuántico es cobardes ¿Cómo estás cobardes? ¡Toma en mí! ¡Toma en mí! ¡Toma en mí! ¡Toma en mí! ¡Como en mí! ¡Toma en mí! ¡Toma en mí! ¡Toma en mí! Es que ya estoy convencido de todo lo que has hablado Y por eso ahora te digo que quedas en el pasado Solo sé que tendrás que olvidarte Y darte tu activa cobarde Olvídame si puedes, te desafío Arráncate esos pasos que te quedaron como perras de luz Solo sé que tendrás que olvidarte Y darte tu activa cobarde Todo aquel que me conozca te dirá Aquí en cuarentena se dejaría Si te arropo la miseria La, la, la